Muy lejos del humilde poblado que ella llama casa, y muy lejos también de la pequeña María, la hija que Saskia Rousseva dejó en Grecia cuando la bebé apenas tenía siete meses, porque, dice, era muy pobre para cuidarla. La besé, estaba llorando, estaba preocupada, mi corazón se desgarraba. Rousseva habló con CNN en un estudio de televisión en la capital búlgara. Esta pareja romaní está detenida en Grecia, acusada de haber secuestrado a María. Le pregunté a su madre cómo conoció al acusado, Christos Salis. ¿Quién es Christos? El abogado defensor de la pareja griega le dijo a CNN que sus clientes sostienen que recibieron a la niña de manos de Rousseva, pero ella dice que nunca los ha visto. Agrega que ella le dio la bebé a otra mujer que la contrató para la cosecha de naranjas en una localidad cerca de Patras, Grecia. Una mujer vino y me dijo que era búlgara, no griega. Me dijo que quería cuidar a mi bebé y que yo podría regresar después por ella. Me dio su número de teléfono y cuando regresamos a Bulgaria la llamé. Tratamos de llamarla, pero el teléfono estaba desconectado. Trabajamos para esa mujer tres o cuatro días. Ganamos dinero para regresar a casa, pero no recibimos ningún dinero de esa mujer por mi bebé. Eso fue en 2009. Rousseva recuerda pocos detalles de la mujer que se quedó con María. No tengo idea de cómo se llama. No se lo pregunté y ella no me lo dijo tampoco. La mujer se veía bien. Su piel no era demasiado pálida, un poco como nosotros. Era rubia. Bueno, teñida de rubia. La policía búlgara investiga si Rousseva y su esposo Atanas vendieron a la bebé en una adopción ilegal. La gente dice que recibí 400 leves, pero ¿cómo podría haber aceptado dinero? Lo siguen diciendo en la televisión. ¿Usted cree que yo iba a vender a mi hija por 400 leves? Me gustaría construir una casa, tener una vivienda en forma, una cama normal, pero no tengo nada, no recibí nada. Soy tan pobre. Rousseva nos cuenta que María nació en un hospital de la ciudad griega de Lamia. Yo no sabía el idioma. Los médicos me dijeron algo así como que me fuera. Tomé a la bebé y me fui. La cuidé durante siete meses. ¿Cómo la iba a vender después de haberla cuidado siete meses? Rousseva insiste en que su plan siempre fue volver a Grecia para traer a su hija a Bulgaria. Yo le dije a esa mujer que iba a regresar por mi hija. Sí, dejé mi bebé, pero no pude regresar porque otra vez quedé embarazada con este y luego con este. Rousseva tiene diez niños. La familia vive en esta humilde vivienda, pero de todas maneras ella quiere recuperar a su hija. Y tiene un mensaje para la mujer no identificada de la granja que le prometió cuidar a María. Le diría que quiero que me devuelva a mi hija. ¿Cuándo se la vendí? Ella fue la que me dijo que no tenía hijos y que me la iba a cuidar. ¿Cuándo le vendí a mi hija? ¿Cuándo me dio ella dinero? ¿Por qué está mintiendo así? Carpenjo, CNN, Sofía, Bulgaria.